...una atmósfera de que algo ocurriría. Oiga, mirá, eso es mi comadre. Comadre, comadre, vení, vení. Madre, deja acá en tu chónalo. Madre, ¿cómo te parece que mi amo últimamente anda con Will Brown? Mamá, comadre, ¿y eso por qué? Pues mi amo dice a mi ama que ya no le saca el dinero para pagar impuestos por culpa de los chapetones de los españoles. Mi hijo, amo vida curiosa, porque no puede ocupar cargos públicos sin que por ser frío. Madre, frío, ¿y qué es eso por madre? Madre, bruta, son los hijos blancos nacidos en América. Ay, pues ojo que te pregunto algo, veníamos a comprar una fruta. Después de la indicación del monarca español Fernando VII, tras la invasión francesa a España en 1808, llevaba...